Gente de Orbita Rock, seguimos en el festival Rock al Parque 2011. Tengo como invitados a Astro de Chile después de su presentación. Muchísimas gracias muchachos, bienvenidos a Colombia. Y quiero que nos comenten cuál fue la sensación de estar en el festival más importante de Latinoamérica como Rock al Parque. Bueno, al principio un poco de nervio durante el show igual. Digamos, hay mucha gente junta acá y un poco de ansia y también por supuesto muchísima felicidad. Bueno, hay mucha gente que estaban esperando por fans en las redes sociales, estaban esperando por verlos. Pero como sabemos que es un festival, el público es rotativo y se encontraron con mucha gente nueva. ¿Qué le dicen a esa gente nueva de que es Astro? A grandes rasgos. Bueno, Astro es una banda chilena de rock y pop semi-electrónico cargada de sintetizadores y que busca hablar historias bonitas sobre el mundo y los animales. Bueno, gente de Orbita Rock, este es Astro para que estén pendientes. Entonces, ¿dónde los pueden encontrar la gente nueva que los conoció y que les gustó la música? ¿Dónde los pueden encontrar? Lo más fácil es a través de internet en www.myspace.com slash astrosonidoespacial y en Twitter arroba astrosonidoespa y en Facebook Astro. Bueno, muchachos, de la manera Astro, un saludo para la gente de Orbita Rock y para todos los rockeros en Colombia y en el mundo. Un saludo para Orbita Rock, estilo Astro, aquí va, aquí va. Un saludo grandote para la gente de Orbita Rock y nosotros somos Astro, yo soy Andrés. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!